Ro, mi niño, Ro, cierra los ojitos que te velo yo. Duerme, Rosa y Capullo, duerme mientras te arrues, no quieras ya llorar, oh, mi niño, Ro, cierra los ojitos. Duerme, Rosa y Capullo, duerme mientras te arrues, no quieras ya llorar, oh, mi niño, Ro, cierra los ojitos que te velo yo. Duerme, 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 Du Duérmete el lucero, duérmete de la noche, cubre de nieve, de mar y entero, duérmete ya mi niño, duérmete ya mi amor. Ró mi niño, Ró mi niño, Ró mi niño, Ró.